El contexto del polémico saludo turco. En el partido que terminó en empate 1-1 entre Francia y Turquía por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, la selección turca festejó su gol con un gesto que contuvo el saludo militar. No es la primera vez que lo hacen, sino que el seleccionado ya había tenido este gesto en el partido anterior y se interpreta como un apoyo a un movimiento militar que está teniendo su gobierno contra el pueblo kurdo. ¿Qué es lo que sucede? En este especial Zona 10 te lo contamos. Primero, empecemos por explicar quiénes son los kurdos. Se los considera el pueblo sin estado más grande del mundo, con aproximadamente 30 millones de personas repartidas entre Irán, Irak, Turquía, Armenia y Siria, siendo este último país el que tiene más kurdos en su territorio. Actualmente, esta comunidad ocupa gran parte del norte sirio. ¿Por qué? Porque la milicia kurda fue partícipe del conflicto con el Estado Islámico y a medida que fue avanzando, fue controlando el territorio ubicado al norte del país, lo que incluye gran parte de la frontera con Turquía. Y aquí encontramos el problema principal, ya que el gobierno turco ve a los kurdos y a su milicia como posibles terroristas y por ende enemigos de la nación. El motivo por el que todavía no había explotado el conflicto tiene un nombre, Estados Unidos. Las fuerzas norteamericanas son aliadas de ambos bandos y durante el mandato de Obama fueron intermediarios para evitar que estalle el problema. Estados Unidos ofrecía protección a los kurdos a cambio de que destruyan las fortificaciones y las trincheras en las fronteras y así eliminar los temores de Turquía. Las fuerzas democráticas sirias lo hicieron y así lograron enfriar la situación hasta el cambio de presidente en el país norteamericano. Con la llegada de Trump, luego de largos debates, Estados Unidos decidió retirar las tropas de la frontera sin avisarle a los kurdos y dándole así vía libre a Turquía para poder atacar. Solo dos días tras la salida de las tropas estadounidenses tardó Erdogan, presidente turco, en dar la orden para comenzar a bombardear el territorio kurdo al norte de Siria. El operativo se llama Operación Primavera de Paz y el objetivo es eliminar a esta comunidad de la frontera y establecer una zona segura de 120 kilómetros de largo y 30 de profundidad en el noreste de Siria. La milicia kurda avisó que no iba a contraatacar a Turquía si se frenaban los ataques, pero que si estos persistían, todo iba a desembocar en un conflicto mayor. Luego de siete días de ataques turcos sobre el norte de Siria, Estados Unidos y Turquía se reunieron y llegaron a un acuerdo para frenar el conflicto. Se puso un plazo de 120 horas para retirar a las milicias de ambos bandos y así poder establecer una zona segura y desmilitarizada. Volviendo al deporte, en medio de todo este problema, la selección de fútbol de Turquía decidió apoyar mediante el saludo militar al ejército de su país, acción que puede traerle consecuencias. La UEFA, a pedido de Italia y de Francia, está evaluando castigos sobre la federación turca y uno de ellos es que se cambie la sede para la final de la Champions 2020, ya que actualmente Estambul albergará uno de los partidos más importantes del fútbol. Veremos si el estadio olímpico de Ataturk se mantendrá como sede. Recién el 4 de diciembre de este año, la reunión del Comité Ejecutivo se resolverá.